hola amigos hoy los dejamos venir hasta el municipio de alegría en el departamento de usulután que espero que disfruten les gusta este vídeo vean acá lo bonito que es las casas tradicionales con su entejado estas son las casas tradicionales aquí los días de alegría es sábado y domingo hoy es día miércoles está así abierto por el día de celebración de del 10 de mayo y de la madre están los trajes tradicionales acá es un lleno total son a 2 de la tarde esto es una alegría total la gente muy amigable muy amable muy contenta ok por supuesto pedimos el estado siempre por supuesto guardando las medidas de seguridad estoy haciendo la toma del kiosco que puedes ver acá vamos a comerlos un rico helado tradicional artesanal y acá de alegría porque se llama alegría acá porque es alegría la gente o qué porque es alegría el lugar vamos a buscar eso de qué sabor tiene hay tamarindo, coco, leche y nance vaya denme de nance un barquillo un barquillo hay de una cora, dos coras y tres coras de dos coras, nance y cuál otro sabor? leche, coco, tamarindo coco o leche mejor miren lo famoso miren lo famoso huevo chimbo huevo chimbo 8 por el dólar son estos son bien tradicionales de esta zona acá se le llama huevo chimbo en el oriente del país no sé cómo lo conoce usted si vive en otro país o en otra zona del salvador estos llevan papel picado adentro y se lo se lo quiebran en la cabeza nada está ¡Suscríbete! 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 Ese es el otro mirador. Creo que aquel es el mirador de vidrio. Estamos a 30 minutos a pie. O más. 15 minutos en carro. Ciencias. Un minuto. 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 ¡Gracias! 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 Bueno ya estamos acá dentro del parque hay varios miradores nos dicen hay varias atracciones para los niños está bien agradable el clima cuesta 3 dólares por la entrada los adultos, los niños son gratis un dólar por carro bueno y acá está el teleférico en bicicleta se lanzan desde allá y vienen allí aterrizar acá aquellos que están allá son los que ya se van a tirar allá va subiendo a pie la gente bien se hacen unos 20 minutos a pie para allá huele a café que rico aquí están los árboles de café rey rey es de ello yo ya quiero ir a los anillos y yo que hizo con los árboles de café con los árboles de café donde está ah hasta afuera donde aquí así es también yo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!